¡Los Champions! Bienvenidos a Champions Espectacular. Mi nombre es Ricardo Murguía y el día de hoy vamos a presentar a todos ustedes un show muy especial. Ha culminado ya la fase de grupos del torneo más importante del mundo y estaremos recapitulando los momentos más emocionantes de cada una de las fechas. Desde la número uno con el debut de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, cada uno estrenando playera, CR7 con el Manchester United, regresando a aquella institución de la Liga Premier en donde hizo historia. Y del otro lado, Messi que puso punto final a una historia de amor muy importante, de corte monumental con el Barcelona para enrolarse en el nuevo proyecto del Paris Saint-Germain y esta locura frenética por alcanzar la orejona, el título de esta Champions. Estaremos reviviendo la historia del Sheriff Tiraspol, que sorprendió a propios y extraños, doblegando al Shakhtar en la jornada número uno y después se metió a la cancha del Santiago Bernabéu para vencer al Real Madrid en contra de todos los pronósticos. Pondremos atención en Adeyemi, este joven que está enamorando el viejo continente a corta edad, pero con mucha calidad y gran personalidad. Y por supuesto, Giorgia, Jesús y su Benfica que buscaban arrancar con el pie derecho, este que es el certamen más bonito de toda la Tierra. Esto es Champions Espectacular, programa especial de fin de año. Sean todos ustedes bienvenidos. Los fanáticos regresarán a los 16 Juegos de Champions League esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un verano con contrataciones de alto calibre. Acapararon la tensión en la previa de la temporada 21-22 de la UEFA Champions League. Pero más allá de todas las TV novelas, la más importante se daba en la capital francesa. Si el Paris Saint Germain es el foco del mundo, ¿qué mejor estar aquí adentro? Lo veo como un desafío muy bonito de que juguemos como equipo, que todo ese talento que se nos presupone. Hay mucha gente que nos está esperando que fallece. También, pero solamente nosotros tenemos la posibilidad de vivir esta historia, de vivir esta experiencia y la vamos a disfrutar. El viaje para enfrentar al Brujas era el primer eslabón en la fase de grupos para el Paris Saint Germain que presumía la llegada de Leo Messi. Pero el Brujas no se amedrentó. Ander Herrera vendría como titular y pondría a los franceses arriba en el marcador. Hans Vanneken emparejaba para los locales que aguantaron firmes para conseguir un punto memorable. París Saint Germain no fue el único equipo en decepcionar en la jornada número uno. John Boyce dio la nota tras doblegar al Manchester United que presumía el regreso de su héroe, Cristiano Ronaldo. Portugués arrancó con el pie derecho, enviando a su equipo arriba en el marcador. Pero una tarjeta roja cambió el rumbo del partido. Y se vino el empate vía Mumbin-Gamelou. Sobre el final y tras un error en la salida del United. Llegaba el 2-1 al 95 de acción cortesía de Jordan Sibachu. El hecho de que hayamos vencido al Manchester United envió un mensaje claro al resto de los equipos. Seguramente ahora están pensando en que nosotros tenemos calidad para haber ganado este compromiso. Pero sobre todas las cosas saben que estamos encarando el torneo con mucha seriedad. Así que la fecha uno no vio ganar a Messi o a Ronaldo. La suerte estuvo con otros jugadores en el arranque del torneo. En Londres, los campeones defensores le dieron la bienvenida a su nuevo atacante Romelu Lukaku. Y fue precisamente Lukaku el que se manifestó con el único gol del encuentro ante el Zenit de San Petersburgo. Manchester City inició su camino con un thriller de goles. 6-3 sobre Leipzig. Con Jack Grealish marcando en su debut con un golazo. Mientras que Christopher Nkunku se convirtió en el cuarto jugador en anotar un hat-trick en la Champions. Y aún así tropezar con su equipo en el partido. Sin embargo, ningún jugador tuvo un mejor arranque de certamen. Como el hombre del Ajax, Sebastián Aller, que se convirtió en el primer jugador de Zemarco Van Basten en 1992. En anotar cuatro goles en su debut de Champions en la victoria de su equipo sobre Sporting 5-1. En otros frentes, Liverpool enfrentó al Milan, un partido marcado por su tremenda rivalidad. 2005, los Reds doblegaron en la final al Milan para conseguir su sexta orejona. Correo continental en el famoso milagro de Estambul. Dos años después, los italianos tomaron revancha para ganar su séptimo título. En el grupo B, ahora su choque no desilusionó con el 3-2 para Liverpool. Aquí es Mohamed Salah, back into Alexander-Arnold. Rafael Leal had to be careful there. And Alexander-Arnold has put Liverpool in front. And he might have flicked off the Milan defender on its way in. And it had been coming, Liverpool strike first. That's a nice little pocket of space and Salamakas advances. And that's beautifully played. And Rebic has scored. Fabulous. Milan equaliser. Ante Rebic. Rafael Leal here for Milan. Surely not. It's come through to Rebic again. And it's blocked on the line. But it's followed up by Raheem Diaz for Milan. Who scored twice in two minutes. And snatch an almost unbelievable lead. Origi, Salah, scores. The goal is given and Liverpool are level. De Nasser away. Henderson! What a fabulous strike from the captain. Liverpool three. AC Milan two. On another breathless Liverpool Milan occasion. This was a real humdinger at Anfield. Y de dos ganadores de la Champions, nos vamos con la historia del debutante, el Sheriff, que pisaron fuerte en su debut continental. Desde que el Sheriff se fundó, el presidente del club siempre soñó con jugar la Champions League. Ahora hemos cumplido su sueño y el anhelo de la gente en Tiraspol. Estamos viviendo un cuento de hadas. Queremos que esta historia dure lo más posible. El sueño empezaba a tomar forma luego de la sorprendente e histórica victoria 2-0 sobre el Shakhtar. No solo somos un equipo, hemos creado una familia. Somos un equipo internacional, con europeos, africanos, sudamericanos, latinos, representamos al mundo entero. Por 15 años, Messi y Cristiano Ronaldo han dominado la Champions League. Por 15 años, Messi y Cristiano Ronaldo han dominado la Champions League. Ganando, anotando, batiendo récord, sus alcances no tienen límite. Ahora, curiosamente, en la madurez de su carrera, están viviendo una auténtica aventura con tintes muy emocionantes. Para Ronaldo, regresar luego de muchos años al equipo con el que brilló en Inglaterra, el Manchester United. Por otro lado, la pulga, una de las historias más profundas de amor en el fútbol, terminó cuando dejó Barcelona para enrolarse con el Paris Saint-Germain. En la jornada 2, ambos jugaban su primer compromiso en casa con sus nuevos colores. Messi tenía que enfrentar al Manchester City, que había eliminado a los franceses en la instancia de semifinales la campaña pasada. París Saint-Germain quería escribir otra historia. Se iba al frente con gol de Idrissa Gueye. Y para el segundo tiempo, el Parque de los Príncipes recibió lo que habían venido a ver. Momento de magia para Messi, que puso el 2 por 0 final. La verdad es que tenía ganas ya. Me voy acostumbrando, adaptando al equipo. A mi nuevo compañero. Y bueno, lo más importante es que hoy se ganó. 24 horas más tarde, Ronaldo se convirtió en el jugador con más apariciones en la UEFA Champions League con 178. El United enfrentó a Villarreal, el cuadro que los venció en la final del 2021 en Europa League. El equipo español mereció mucho mejor suerte. Alcácer ponía al frente al submarino amarillo. Diete minutos más tarde, se niveló el compromiso con un golazo de Alex Telles. Y sobre el final llegó Mr. Champions. Los fanáticos nos impulsaron muchísimo, así que no me queda más que agradecerles a cada uno de ellos. Por esto he regresado, porque extrañaba muchísimo este club. Hice historia con la institución y quiero hacerlo de nuevo. El ex equipo de Ronaldo, el Real Madrid, fue sorprendido en casa en el Bernabéu por el Sheriff 2-1 marcador final en el resultado más inesperado de la fase de grupos. Hice algo extraordinario, todo inició con un saque de banda. El esférico cayó en la frontal y no me hice preguntas, solo impacté el balón y terminó en el fondo de la portería. Lo ganamos 2-1, luego de eso celebramos en grande. Todos estábamos felices, alcanzamos algo fuera de serie en ese día. Así como el Sheriff, el Salzburg venía batallando desde la fase de playoffs para alcanzar la instancia de grupos. Y en ese camino un joven estrella saltó a escena. Con 19 años, Adeyemi ha demostrado una personalidad inquebrantable y con doblete de pena, los austriacos obligaron a Lille 2-1. Benfica tiene un impacto social y político muy grande en la sociedad portuguesa. Esa es su identidad, así ha sido su historia. Con ese camino deportivo y social tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien en la cancha. Benfica tuvo que esperar 60 años para vencer al Barcelona y lo hizo de la mano de su director técnico, Jorge Jesús, y de manera contundente 3-0 para colocarse a 4 puntos de su rival español. Nuestro objetivo es hacer del Benfica un equipo grande de nueva cuenta. Tenemos que hacer una breve pausa, pero no se vaya, no se mueva de su lugar, porque aquí en TNT Sports tenemos mucho más de Champions Espectacular. Volvemos. Vamos con la segunda parte de este Champions Espectacular. Y ahora nos enfocaremos en la pelea durísima, férrea, entre el Manchester City, los comandados por Pep Guardiola, y los de Mauricio Pochettino, el Paris Saint-Germain, que palmo a palmo, paso a paso, fueron luchando por adjudicarse el liderato del sector A. También estaremos platicando con Julian Nagelsmann, joven técnico responsable de regresar al Bayern München a la parte más alta del torneo continental. Y por supuesto, Jorginho, este hombre que tocó la cima en el viejo continente la campaña pasada, adjudicándose la Champions, levantando la orejona, defendiendo los colores del Chelsea, su actual equipo, y también levantando el título europeo con la selección italiana. Yo vengo de un pequeño pueblo, en Vituba. Dicen que mi primera palabra fue fútbol. Yo no lo recuerdo. Dicen que me gustaba el fútbol desde que tenía dos meses de edad. Dicen que respiraba y vivía fútbol todo el día. Para Jorginho, el 2021 siempre será recordado porque logró conquistar Europa. El título de la Champions con Chelsea para luego alzar el título de la Euro con el cuadro italiano. Y la fecha 3 para el mejor jugador varonil del año UEFA fue brillante, anotando 2 de penal para colaborar con la cómoda victoria de los campeones 4 por 0 sobre el Malmo. El equipo de Pep Guardiola en Manchester City también sumó 3 unidades de visitante Brujas con un contundente 5 por 1. Una victoria importante para los ciudadanos que luchaban con Paris Saint Germain por el liderato del sector A. Mientras tanto en la capital de España, la rivalidad Cholo contra Klopp escribía un episodio más entre Atlético y Liverpool. Dos equipos con estilos diferentes. El Liverpool pegó primero y cuando Nadie Keita puso el segundo para los Reds, todo parecía que sería una noche tranquila para los ingleses, pero los colchoneros iban a responder. Antoine Griezmann pasó de ser el héroe al villano. Luego de adjudicarse una tarjeta roja. Y desde ahí, todo se complicó para los locales. ¡Oh, eso tiene que ser un penal para el golfe! ¡Oh, eso tiene que ser! ¡Oh, eso tiene que ser! ¡Es Hermoso's challenge, es un penal para el Liverpool! ¡Sala contra Oplac! En Amsterdam, el Ajax seguía caminando con fe en su fútbol ofensivo. Enfrente tenían al siempre complicado Borussia Dortmund. Ajax siempre ha tenido jugadores muy técnicos, muy rápidos, que juegan de primera intención, así se debe de jugar. Jugamos el fútbol total y aquí todos los clubes llegan a estudiar nuestra filosofía. Afortunadamente, el Ajax sigue siendo el mismo club. Francamente, disfruté mucho de cómo jugamos. Nuestro estilo, nadie puede superar eso. No hay manera. Eric Ten Hag es el responsable de que se aplique cabalmente la filosofía del Ajax, que con su juego vistoso y ofensivo golearon al Tormund 4-0. El 1-0 es el 1-0 para el Ajax. El 1-0 es el 1-1 para el Ajax. El 1-0 es el 1-2 para el Ajax. El d boardsca puede subir, lo tiene que ser fuera, y el tendrá! El 1-2 para el Ajax. El 1-2 de abril. El 1-0 para el Ajax. El 1-2 para el Ajax. ¡Suscríbete al canal! 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 Por su parte, el Ajax completaba el pócar de clubes con paso perfecto tras cuatro compromisos, venciendo 3-1 al Dortmund para sostener el liderato del grupo C. La Champions League Es la mejor experiencia que puede gozar un jugador. En la cancha lo que importa es la obtención de tres puntos y debes dar todo para lograrlo. Wolfsburg llegaba a la jornada cuatro bajo la tutela de un nuevo director técnico, Florian Keffeld, que había sustituido a Mark Van Vommel y Keffeld marcó su debut en Champions con victoria 2-1 ante el Salzburg. Con Arnold asistiendo para el gol de la victoria, el Wolfsburg lograba su primera conquista en fase de grupos y sostenía esperanza sólida de clasificación a la siguiente ronda por primera ocasión desde 2016. Mientras tanto en Italia, Atalanta de Bérgamo buscaba clasificar a la ronda de knockout por tercer campaña consecutiva. Luego de su temporada de debut en el 2020, seguida de otra visita a los octavos de final. Cada paso de los italianos guiado por el gran Giampiero Gasperini. Para mí ha sido un viaje extraordinario. Cuando eres capaz de competir con los mejores de Europa y del mundo, es cuando realmente tienes chance de validar tu trabajo. Luego de caer a manos del United 3-2 con una remontada histórica, los de Bérgamo esperaban revancha para la fecha número 4. La sterzada apogia Perilicincio! Atalanta en contagio! Ronaldo! In área per Bruno Fernández e Ronaldo! Lancio per Zapata, che entra in área. Zapata! Zapata! Era in poligioco, però. Paio di rimpalli, Ronaldo al volo! Cristiano Ronaldo al novantunesimo! Estoy 80% contento y 20% desilusionado, porque conceder un gol de esta manera realmente es desilusionante. Pero claro, estamos orgullosos porque jugamos muy bien ante el Manchester United. De regreso, después de la pausa aquí en TNT Sports, tenemos más en Champions, espectacular. Estaremos reviviendo todo lo acontecido en la jornada número 6, la conclusión de la fase de grupos, los clasificados a octavos de final. Estaremos revisando los emparejamientos que se van a celebrar a partir del mes de febrero a través de nuestra pantalla en exclusiva. Y por supuesto, los mejores goles. ¡No se vaya! Esto es Champions, espectacular. Pocas veces en la historia de la UEFA Champions League, la conclusión en fase de grupos había sido tan emocionante. De Barcelona, con nuevo técnico, con Xavi Hernández, buscaba la clasificación, una constante dentro de la historia blaugrana. Y acá se la jugaba contra el Bayern München, un Bayern München que llegaba ya clasificado a la siguiente etapa. Y también con atención, con focus en lo que aconteciera con el compromiso de Benfica. Y a los de Giorgio y Jesús que tenían posibilidades matemáticas de avanzar y enfrentaban también para la fecha número 6 al Dínamo de Kiev. Estaremos recapitulando lo acontecido con el cuadro del Cholo Simeone, este atlético de Madrid que goza de una generación espectacular, tal vez la más brillante de los últimos tiempos. Sin embargo, no ha caminado del todo bien bajo la tutela del Cholo. Y necesitaba también de ese boleto para los octavos de final. Y lo peleaba de manera férrea ante el Porto de Portugal y el Milan, el Milan los italianos que estarían enfrentando a Liverpool, un Liverpool que estaba también ya clasificado. Y por supuesto, el drama del Grupo G, en donde las cuatro instituciones de dicho sector tenían posibilidades de octavos de final. Un ejemplo de éxito es el que está plasmado en Simonin Zagli. La temporada pasada logró clasificar a octavos a la Lazio por primera ocasión en 21 años. Inzagli buscaba repetir el rumbo con el Inter, que no alcanzaba la fase de knockout en una década, así que era una gran oportunidad para seguirse ganando la fe de San Siro y sus seguidores. Estoy en un club muy grande y estamos siguiendo el mismo camino. Siempre ha existido un buen sentimiento en el equipo desde que llegué, con el club y los seguidores. Estamos jugando un gran fútbol y al momento contamos con el mejor ataque en la Serie A. La victoria de 2 a 0 sobre el Shakhtar significó que el Inter se clasificaba a la ronda de octavos de final por primera vez desde 2011. Mientras que los rivales de Ciudad, el Milan, sostenían esperanzas de clasificación luego de vencer 1 por 0 al Atlético de Madrid, con el sustituto Junior Mesías que debutaba en Champions y lo hacía con un gol de oro para la causa rossonera. Primera victoria del Milan en Champions en ocho años. Mi historia ha sido un tanto peculiar y en Milan no ha sido fácil, pero siempre me han tenido fe y eso aligera las cosas. Por primera ocasión en la historia, Lisboa se perfilaba para tener dos equipos en la fase knockout de la UEFA Champions League. Benfica y el Sporting. Si Benfica pretendía trascender la fase de grupos, debía superar al Barcelona o cuando menos evitar perder. Pero en Cataluña se habían dado cambios significativos luego de aquel 3 por 0 en Portugal. Ronald Koeman había sido cesado. Y el cuatro veces ganador de la Champions y ex capitán del equipo blaugrana, Xavi Hernández, estaba de regreso con la encomienda de llevar al Barça a la siguiente ronda. Yo lo que he vivido en el Barça es ganar y clasificarme y luchar por los títulos y eso es lo que intento transmitir al equipo. Más allá de la complejidad de la temporada, Barcelona enfrentaba a Benfica, aún dependiendo de sí mismos. Pero la ilusión de Xavi de debutar ganando en Champions se desvaneció con un partido lleno de oportunidades no concretadas. Valores, actitud, intensidad, ritmo, duelos, agresividad, todo ha sido perfecto, pero ha faltado el gol. Sobre el final, una falla del Benfica de tamaño del estadio. Luego de esa última falla, al minuto 93, hemos perdido dos unidades, así lo tengo que catalogar. De regreso en Lisboa, Sporting esperaba clasificar de la mano de Pedro González, que había brillado en el 4x0 sobre el Tormund. El resultado colocaría al Sporting en octavos por primera vez en 13 años. Espero poder disfrutar del momento, porque uno nunca sabe lo que hay a la vuelta de la esquina. Así que tengo que estar preparado y dar mi mejor esfuerzo. Creo que gozaré de un momento muy feliz, porque esto es lo que siempre soñé, es el pináculo del fútbol y aquí estoy. La jornada 5, una victoria del Sporting sobre el Tormund, los clasificaría a los octavos de final y eliminaría el Tormund. Una temporada miserable conforme a las expectativas para el cuadro germano que enfrentaba este partido sin Erling Braut Haaland, su gran figura. Fue el talismán del Sporting el que se robó el show. ¡Gol! ¡Pedro González! ¡Gola para Pedro González! ¡Atirada y del levers! Este grupo de jugadores, el club, los fanáticos, deben estar muy orgullosos de lo que han alcanzado. Pero ya veremos lo que el futuro nos depara. Otro portugués que estaba teniendo un impacto importante en su equipo era Bernardo Silva con el Manchester City de Guardiola. Cada año que pasa en Manchester City me siento mejor jugador, principalmente por cómo entiendo el juego. Ahora entiendo mejor cada fase del partido y lo que demanda. Manchester City supo venir de atrás tras el gol de Mbappé para darle la vuelta al juego. Y ganarlo 2 a 1, resultado que clasificaba a los ciudadanos y también al Paris Saint-Germain a la siguiente ronda. Mientras tanto, el Lille sumaba 15 años sin poder superar la fase de grupos de Champions. Pero luego de ganar el título de la Ligue 1 contra todos los pronósticos, los monarcas galos estaban en la antesala de conseguir otro logro monumental. Fue increíble ganar la liga francesa por delante del Paris Saint-Germain. Clasificar a los octavos de final del torneo más importante del mundo sería monumental para el Lille. Cuatro puntos los separaban del fondo de la tabla en el grupo G. Los cuatro equipos podían acceder a octavos. Así que la victoria sobre el Salzburg esa noche no era negociable para el equipo francés. La victoria se logró gracias al gol de Jonathan David, que sumó su tanto 30 en todas las competencias en año calendario, considerando club y selección. Todo es posible, pero tenemos que caminar con humildad, fuerza y deseos de seguir adelante en el torneo. La jornada 6 de la UEFA Champions League. El final del camino para algunos. Y otros con posibilidad de extender el sueño hasta octavos. El tiempo encima, cinco boletos estaban disponibles y 11 equipos luchaban por ellos. El grupo G, los cuatro con reales posibilidades matemáticas. Wolfsburg llegaba último de sector y recibía al líder Lille, mientras que Salzburg recibía al Sevilla. Los franceses con la victoria amarraban su boleto y luego de 11 minutos empezaron a lograr su objetivo. ¡Ey, el basquivar! ¡Aprende 10 minutos, Lelosk! ¡La primera gran incursión linoise! En Austria, el Salzburg tomó ventaja vía Okafor, el de 21 años manifestándose en el segundo tiempo. La tabla empezaba a tomar forma con Lille clasificado como líder de grupo y Salzburg segundo. Los franceses confirmaron su presencia en octavos, venciendo al Wolfsburg con un 3 por 1 contundente. Lille en octavos por primera vez desde 2007. Para nosotros era una final. Queríamos ganar, no solamente jugar para empatarlo. Venimos a ganar y fue justo lo que hicimos. Las celebraciones se extendieron a Austria, donde el Salzburg clasificó a la ronda de knockout por primera ocasión en su historia. Mucha alegría, por supuesto. Me siento muy emocional. Luego del silbatazo final, todo fue algarabía. Me siento muy contento que la primera parte de la temporada termine así. Los boletos se habían repartido. ¿Otro más? Quedaría entre Benfica y Barcelona, pero todas las esperanzas del Barça de clasificar se vieron opacadas en la gélida Múnich luego de tropezar 3 a 0. Primera vez que los blaugranas estarán ausentes de octavos en 18 años. Benfica aseguró el segundo lugar de sector luego de doblegar al Dinamo de Kiev 2 a 0. Una temporada sólida hasta el momento para los lusitanos. Sabíamos que sería muy complejo clasificarnos en este grupo. No hay duda que lo hemos hecho. Y es increíble. Villarreal también luchaba por un boleto para la siguiente fase. Y basaban mucho de sus esperanzas en Arnau Tanjuma. Quiero darles la mejor versión de Arnau Tanjuma. Quiero darles el mejor de Arnau Tanjuma. Quiero ayudar a que este club salte al siguiente nivel. El cuadro español necesitaba de la victoria. Aún el empate en Italia los vería en octavos de final por tercera ocasión en su historia. Y Tanjuma apareció cuando le necesitaban. Villarreal incrementó el resultado. De nuevo Tanjuma y el 3 a 0. Su cuarto gol de la temporada. Atalanta respondió pero fue demasiado tarde. A través de Ruslan Malinovsky y Dubán Zapata. Tremenda desilusión para Giampiero Gasperini. Así que Atalanta va a Europa League. Mientras que la aventura de Champions continúa para el submarino amarillo. Tienes que creer en ti mismo, en tus compañeros, en el staff y todos estamos confiados en que somos buenos jugadores de fútbol. No tenemos miedo de seguir adelante. Siempre iremos por la victoria, no importando quién esté enfrente o cuál sea nuestro rival. Con la clasificación del Villarreal significaba que había solo un boleto y tres equipos en la pelea. Milan necesitaba de una victoria sobre el ya clasificado Liverpool para asegurar su boleto, siempre y cuando el Atlético de Madrid no superara el resultado de los italianos. Los colchoneros visitaban Portugal para medirse al Porto. Diego Simeone y su equipo, conocidos por saber sacar adelante los resultados cuando están contra la pared. Porto había clasificado a octavos en las últimas cinco de seis campañas. En Italia, Milan daba un golpe de autoridad. Ficayo Tomori adelantaba a los locales y en ese momento los rossoneri eran segundos de grupo. hasta que Mosa la se manifestó para emparejar el resultado con su séptimo gol de la temporada. En Portugal, el marcador seguía cero por cero. Pero todo iba a cambiar. ¡Gracias! 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 Antoine Griezmann aprovechaba y convertía el uno por cero para los españoles. Del otro lado, Origi ponía el dos por uno para el Liverpool. Una tarjeta roja dejaba a los visitantes con uno menos. Sin embargo, Porto quedó con nueve elementos en un duelo muy ríspido. El equipo de Simeone tomó el control. 3-1 lo ganó Atlético y están en octavos de final. ¡Gracias! ¡Gracias! Le cuento lo que siento, ¿no? Son diez años estando en el club y el equipo me termina siempre emocionando aún más de lo que pasó en todos estos diez años. 297 goles nos ofreció la fase de grupos. Y aquí, algunos de los mejores. ¡Gracias! 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 Sancho, paio, ¡Gracias! ¡Bola para Pedro Gonçalves, atiró Golazo! Y va a dar para la barra, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Oh! ¡Ven a la gesto acá! ¡Ven a Asensio! ¡Y el seguimiento de Jekyll! ¡Es un gol! ¡Oh, es un gol! ¡Vamos a hablar de la finalidad de Rina! ¡Crooos! ¡Marca el Real Madrid! ¡Marca Toni Kroos! ¡Oh! ¡That is a super strike! ¡From Bruno Tabata! ¡Messi! ¡La franquiere! ¡Es un gol para el Argentino! ¡Que es venido a su pieza! Definidos entonces los octavos de final. Destaca el compromiso entre el PSG y Real Madrid. También el Atlético de Madrid chocará ante Manchester United. Y habrá que estar atentos el Inter contra Liverpool. Todo en exclusiva por TNT Sports. ¡Sol! ¡Sol! ¡Vamos a jugar! ¡Again! Sí, ahí está, muy bien. 1, 2, 3, go. ¡Es Cristiano Ronaldo! ¿Lo hizo de nuevo? Estamos llegando al final de esta edición especial de Champions Espectacular, en donde hemos repasado prácticamente todo lo que sucedió en esta intensa y espectacular fase de grupos. Pero no me puedo ir sin antes invitarle y reiterarle que regresamos a partir del mes de febrero con las idas de los octavos de final en TNT Sports a través de HBO Max para que esté pendiente. Para el 15 de febrero el Sporting de Portugal recibe al Manchester City de Pep Guardiola, el Paris Saint-Germain, los franceses de Messi, Neymar, Mbappé y compañía contra el Real Madrid. ¡Vaya enfrentamiento! ¡Vaya emparejamiento! Para el día siguiente, el 16 de febrero, el Salzburg siempre alegre contra el Bayern München, uno de los grandes candidatos, los dirigidos por Nagelsmann y comandados en la cancha por Robert Lewandowski. Además, ¡qué juegazo! El Inter de Milán contra el Liverpool de Jurgen Klopp, a quien habrá que considerar, por supuesto, también dentro de los candidatos para adjudicarse la orejona. Ya para el 22 de febrero y 23 tenemos el Chelsea Lille, el actual campeón, los blues ingleses ante los monarcas de la Ligue 1 que se alcanzan a clasificar y el Villarreal enfrentará a la Juventus de Turín. Como le decía, para el 23 de febrero, Benfica-Ajax. Hay que estar muy atentos con lo que suceda con este Ajax, que la verdad está regalando muy buen fútbol, muy vistoso y además terminó la fase de grupos invicto. Y el Atlético de Madrid, los del Cholo contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo, que tiene nuevo técnico en la persona de Ralf Ragnick. Así las cosas, entonces, en estos octavos de final, compromisos de ida de la UEFA Champions League a través de TNT Sports. A nombre de todo el gran equipo de producción que ha trabajado intensamente para usted durante este semestre, yo soy Ricardo Murguía, le deseamos felices fiestas y nos reencontramos muy pronto. ¡Gracias!